La familia Spengler sigue cazando fantasmas, pero puede que hayan mejorado un poco entre la primera película, el cómic y la segunda película. Bienvenidos una vez más al lado de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y vamos a hablar hoy de Ghostbusters Back in Town capítulo 2. Este es el cómic que une los cabos sueltos entre Ghostbusters Afterlife y Ghostbusters Frozen Empire Apocalipsis Fantasma. Si recuerdan en nuestro review anterior del capítulo 1 no fue un capítulo que nos gustara mucho. Es corto pero inútil. Ahora las cosas parecen mejorar en el capítulo 2, hay más acción, hay más humor, un poco más de desarrollo los personajes tomando en cuenta que el conflicto principal es muy similar a lo que vemos en Cazafantasmas, Apocalipsis Fantasma. La familia Spengler todavía no está lista como cazadores de fantasmas, todavía tienen problemas para coordinarse como equipo. Sí, en Apocalipsis Fantasma vemos que hay una mejora considerable a pesar de que las cosas salen mal. Para cuando ves este cómic realmente las cosas estaban críticas en la manera en la que estaban trabajando, destruyen su propio equipo. Este fantasma es muy particular, toma diferentes formas dependiendo de su entorno. Cuando está en Central Park toma la forma de un pájaro, cuando estaba en la estación de bomberos toma una forma de una serpiente insecto. Cuando aparece en el lago de Central Park toma la forma de una sirena. Phoebe igual trata de adaptarse a la escuela, todavía no tiene una adaptación total. Trevor está tomando su clase de ingeniería y mecánica pero todavía no está definida su relación y eso es algo que me llamó mucho la atención en la película. Lo bueno de este cómic ahora de que los siguientes capítulos salieran justo después del estreno de la película es que nos da un poquito más de contexto. Trevor a pesar de que estaba iniciando su relación con Loki en Afterlife todavía como que no se siente listo para la relación que quiere tener o el tipo de seriedad que quiere llevar. Y aquí vemos como debido a su nerviosismo es posible que cauce que ellos tengan un tipo de distanciamiento. Cuando los vemos en Frozen Empire no estamos tan formales. O sea por lo menos está establecido que Loki le dijo a Trevor que ella iba también a Nueva York para estudios universitarios. Pero no le dijo como descubrimos en Frozen Empire que ella está trabajando en el departamento de ingeniería y mecánica de los cazafantasmas que tiene Winston con Lars Pinfield. Sabemos que Winston y Trevor decidieron matricular en la facultad de ingeniería y mecánica debido a su afinidad que tiene con Electo 1. Pero que tal si es que secretamente Winston lo quiere entrenar para llevarlo también al laboratorio de ingeniería. Es solo una teoría. Durante el encuentro con el fantasma en el capítulo anterior de este cómic hay bastante limo verde que Phoebe ha recolectado y se la lleva para análisis a Ray Sands en su librería. Ray le cuenta todo lo ocurrido con el limo rosa, el limo psicomagnotérico de Cazafantasmas 2 y todo lo que involucraba a Vigo de Carpatia. El azote de Carpatia. El dolor de Mondavia te manda. Phoebe les lleva a Ray una jarra con limo psicomagnotérico rosado. Para efectos comerciales y nostálgicos cosas tan remanentes de goce manifestados en Minipuff. Hay remanentes del limo psicomagnotérico rosado. Este es un limo psicomagnotérico verde. En el videojuego del 2009 existe el limo negro que ese es un limo que para efectos del juego puede afectar a los humanos y por ende herir al jugador. Lastimosamente todavía no está oficialmente canonizado el juego del 2009. Sabemos que Apocalipsis Fantasma canonizó los juguetes, el cereal y posiblemente Garraca sea una versión alterna de Sanador, el villano de la novela Ghostbusters The Return. El cómic termina con Phoebe entrando en las alcantarillas y descubriendo lo que podría ser una manifestación del nuevo villano que podría no ser Vigo. Después del estreno de Ghostbusters Afterlife muchos fanáticos estaban pidiendo el regreso de Vigo. Me encanta Vigo pero no para que regrese. Tomando en cuenta que los cómics de IDW establecieron que Gosser tiene a su hermana Tiamat. No me extrañaría que el villano de este cómic de Dark Horse sea la mamá de Vigo. Me gustó un poco más que el primer capítulo más tripeable. Hay más dinámica, más humor. El capítulo 1 y el capítulo 2 debieron haber sido editados de una manera en que fuese un solo capítulo. Si hubiese sido muy largo pero creo que hubiese ayudado bastante el capítulo 1. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.